Música Amigos de la magia de la lucha libre Pues de nueva cuenta en la arena López Mateos Y esta rivalidad que crece hijo de Zumbido con Pasión Cristal Pues si, poco a poco Ya van varias semanas Si Pasión no se va a salir con la suya Esta vez vuelve a su cabellera, ya verán Pronto, pronto se va a dar ese día Ya verán Sin embargo también Pasión Cristal llega con nuevas compañeras Y también una actitud desconcertante La del señor Iguana el día de hoy Que lo vimos como que quería que no quería ¿Qué pasa ahí? Pues no, 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 yo sé qué pasó con la Iguana Si era compañero, no, pero mira Favoreció en algunas cosas Y pues es lo de menos Está con nosotros o no está Pero como que no entendía bien su estilo de Iguana Es técnico rudo Perfecto, ya para cerrar Dispuesto a la lucha de cabellera Dispuesto a una lucha que De alguna u otra manera termine esta rivalidad Claro que sí Estoy dispuesto a todo A quitarle ese pinche piogero que tiene Se lo voy a quitar, ya verá Ya verá Pronto, ya verán Perfecto, gracias Un saludo a la gente que sigue Hijo de Zumbido Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias